Hoy en la Argentina Oscura, edición verano, otra historia poco conocida en la que se hermanaron por primera vez el cuarteto cordobés y el rock nacional. Corría 1989 y la Mona Jiménez venía de romperla el año anterior. La descosión del Festival de Cosquín cantó en la noche del domingo en el Luna Park y había aparecido en la película infantil Las locuras del extraterrestre. Por lo que hasta los chicos cantábamos y bailábamos arrodillados en el suelo, ese temazo pegajoso que se convirtió en uno de los himnos del cuarteto. A esa altura a la Mona ya la conocía todo el país. Y el 18 y 19 de julio desembarcó en Buenos Aires para cantar ni más ni menos que en el mítico Cemento. El ícono del rock y la contracultura de los 80 y 90, propiedad de Katia Aleman y Omar Chabán, donde muchas veces para entrar teníamos que esquivar palazos de la policía o entrar en avalancha para evitar ser detenidos. Apenas llegó la Mona y dio el panorama, no entendía nada. Había punkis con pelos parados y cadenas y también rockeros ebrios con actitud algo áspera. Un ambiente que para él era completamente ajeno, acostumbrado a las fiestas de alegría que eran sus recitales en Córdoba. Y hablando de Córdoba, al final de este video te dejamos el de la cañada y todas sus tragedias. No te lo podés perder. Cuando Katia Aleman subió al escenario para presentarlo, el público empezó a gritarle. Como era costumbre entre el público punk cuando veía a una mujer. Ella les contestó, sí, soy una puta y esta noche los haré gozar con un ritmo cordobés. La Mona Jiménez. En ese momento, la Mona apareció en el escenario y arrancó el recital. Al segundo, la gente empezó a escupirlo sin parar. Algo que en el público punk de los 80 significaba respeto y aceptación. Al ver la cara entre sorprendido y enojado de la Mona, un joven Fito Paez que estaba en el escenario se le acercó y le dijo. Esto es amor, loco. La respuesta del Córdoba fue, si esto es amor, me cago en el amor. Después de eso, la Mona siguió el recital y los pocos afortunados que estuvieron presentes cuentan que terminó siendo una fiesta inolvidable. Hasta tuvo invitados de lujo, como Pipo Chipolati, Horacio Fontoba, el recién nombrado Fito Paez y Divina Gloria, entre otros. Le queremos agradecer al gran Carlos la Mona Jiménez y a su canal por haber hecho públicas las imágenes de esa noche inolvidable. Y vos, ¿conocías esta historia? ¿Estuviste en el recital? ¿Fuiste a Cemento? Contanos acá abajo y no te olvides de compartir el video, mirar las listas de todo tipo de cosas que tenemos y pedir las historias que quedan. Hasta la próxima.